El combate de cada uno, no clinch, cojo con una mano solo una rodilla, ¿vale? Solo una rodilla, choc, fight, jute, stop, ¿ok? Se vale el puño un giro, ¿entendido? No se vale, no, no se vale coger, ninguna carrera, ¿eh? No, no. Pistola tampoco, ¿eh? Tampoco, oye. First round, primer asalto First round, second round, second round, second round Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.